Ahora sal de mi baño Me pasa seguido que grabo algo para TikTok en plan con mi voz Y luego me doy cuenta que es una completa estupidez Y se queda en borradores por siempre y para siempre Seguramente a este video le pase lo mismo Infancia Challenge Las gemas de cristal El mundo hay que salvar No saben pueden luchar con la momia Subir la torre y ver por fuera Descubrirás Sonriente jugando de buen humor Del espacio le llegó algo muy especial Y lo habito D-I-I-N-T-I-T-N-S-T Kite Dance Let's go Miraculous Lo más genial A resolver Lo que andan mal Hora de aventura Llama a tus amigos Vamos a tierras muy lejanas Como un chiquen pelo por fin Hay ciertas cosas que me gusta repetir mucho Porque me encanta como suena No sé Como que produce un deleite auditivo Por ejemplo La declinación de gobernar en latín Rego regis regere rexi rectum Rego regis regere rexi rectum Rego regis regere rexi rectum No importa como lo diga Igual siempre suena hermoso ¿Te conozco? Sí Bueno No, la verdad Aún no Qué raro Siento que debería conocerte Nos conocimos una vez Cuando yo era más joven Uy Me temo que no lo recuerdo Porque todavía no ha pasado ¿Y cuándo pasará? Dentro de muchos años Cuando sea A mí me da risa Cuando mi mamá me dice Ay sí Si tus amigos saltan por una ventana Tú también Mija Yo fui el de la idea Tú pariste un líder No un seguidor ¿Eres de mi edad? Claro ¿O qué edad tienes? 118 ¿118? Sí Yo 121 ¿De veras? A veces me piden cosas muy raras Bonais de mole Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Como un granito de mostaza Señalita Poquet Hoy vamos a penetrar en su mente Ahondaremos en su psique Más interna Y descubriremos Sus disfunciones cognoscitivas ¿Lista? Claro Monstruo Sopa Sopa Monstruo Comer Sopa Comida Apetito Almuerzo Claro Costillitas Absolutamente Ahora Andando Coop Drop Subtitulado 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 ¡Suscríbete al canal!